Lo tiene listo, lo tiene acomodado, lo está preparando, se está asegurando, el muchacho, el muchacho, le va a caer, le va a caer, le va a caer, le va a caer, está viéndolo de arriba abajo, lo está viendo de arriba abajo y fuerte papá, ahí salió, ahí salió, el garot, ya salió, quíntenselo, 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 se lo quiero tragar al desgraciado, allí está, de María Purísima, cúbrelo con tu santo manto, está viéndolo de arriba abajo, lo está viendo de arriba abajo y fuerte papá, ahí salió, ahí salió, el garot, ya salió, quíntenselo, 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 se lo quiero tragar al desgraciado, allí está, de María Purísima, cúbrelo con tu santo manto, no, 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 no.